Nací moreno Yo soy candela, palo y piedra hasta morir Nací moreno porque así tenía que ser Y en mi cantar yo voy a explicar por qué Yo nací y mi madre fue la papa Y a mi padre lo apodaban guaguancor Fui bautizado con tres toques de conga En un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la luna Soy moreno Y el sabor yo heredé del guaguancor El día que me bautizaron Yo no sé ni quién lo hizo Yo sé que fue en el paraíso Y la salsa me dejaron Moreno soy porque nací de la luna Soy moreno Y el sabor yo heredé del guaguancor El sabor El sabor Adán y Eva y en el paraíso Después de la manzana se chuparon un limón Moreno soy porque nací de la luna Moreno soy Y el sabor yo heredé del guaguancor Pero yo vuelvo y te digo Que aunque Dios no me dio belleza Me dio bastante sabor Me pintó de este color Y me dio tremenda cabeza Para cantar guaguancor Moreno soy porque nací de la luna Soy moreno Y el sabor yo heredé del guaguancor El día que nací yo Canto tres veces el gallo Y yo no sé si fue por mi careta Por lo que fue que la gente dijo Señores, nació un caballo Moreno soy porque nací de la luna Soy moreno Y el sabor yo heredé del guaguancor Suad Estás aquí en el coche La azuleadita Esa es para que gocen los muchachos Allí en la esquina caliente Huellita Heavy Moreno soy porque nací de la luna Moreno soy Y el sabor yo heredé del guaguancor Moreno, 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 moreno Moreno, moreno La gente me dice Y dicen que el negro está hecho de pelo, marro, muchas veces, muchas narices Moreno soy porque nací de la luna Y el sabor yo heredé del guaguancor Yo nunca voy a la iglesia Yo no conozco ni al cura Pero me siento bien orgulloso con estas cuatro manos de pintura Moreno soy porque nací de la luna Y el sabor yo heredé del guaguancor Moreno soy, moreno soy, moreno soy Y orgulloso siempre voy Y agarré del guaguancor Y agarré del guaguán Gracias.